Cinco lanzamientos de pelotas que contenían droga y estupefacientes realizaron desconocidos que desde afuera del establecimiento carcelario arrojaron al interior del recinto para uso indebido de los reclusos. Según explicó el director regional de Gendarmería, Coronel Sebastián Urra, se trata de procedimientos bastante comunes. En este caso, los funcionarios interceptaron que estaban lanzando distintos tipos de objetos, lo que originó un allanamiento que terminó con varias especies incautadas. Se obedece netamente a un accionar de parte de nuestro personal en relación al continuo lanzamiento desde el exterior de elementos prohibidos por parte de amigos o familiares de la propia violación penal, dándose en este caso en uno de los módulos para lo cual el personal con el afán de excepcionarse del todo que el retiro de los elementos prohibidos se haya producido, efectúan el procedimiento tal y cual como está normado. Al interceptar las sustancias, el personal de Gendarmería fue atacado con distintos objetos desde un módulo al que fue allanado y se identificaron a cuatro internos que ocasionaron los desórdenes. No es ningún tipo de desorden colectivo, tampoco tiene ribetes de motín, es solamente un procedimiento común y corriente que se da en cada uno de los penales cada vez que se efectúan este tipo de lanzamientos que son considerados del todo anómalos y así también se evita que ingresen estos elementos al interior. Para esta ocasión el retiro fue de elementos tales como lanzas, armas blancas, armas cortopulsantes y dentro de los lanzamientos producidos se encontraban celulares, pastillas que iban destinadas para el consumo de la población penal en cuestión. El trabajo del personal fue destacado por el Seremi de Justicia Alex Meder quien señaló que la prontitud de esta interceptación impidió que lo lanzado llegara a manos de la población penal. Quiero felicitar al personal oficiales y al jefe de la unidad penal de la ciudad de Osorno toda vez que cumpliendo con su deber interceptaron cinco lanzamientos denominados pelotazos en la jerga carcelaria, impidiendo con ello que elementos ilegales como teléfonos celulares y estupefacientes llegaran a la población penal. Igualmente procedieron a la inspección de un módulo en donde se produjeron desórdenes al captar la interceptación realizada por Gendarmería, procediendo a incautar ciertos elementos cortopulsantes. En tanto, producto de los desórdenes no se registraron personas lesionadas, mientras que los antecedentes de este hecho quedaron a disposición del tribunal competente.